En Agas mantiene uno de los mejores aspectos técnicos del IBEX 35. Los descensos de las últimas jornadas de nuestro índice no han hecho mella en el aspecto técnico del valor. La compañía se mantiene cotizando en las inmediaciones de los máximos del año con todo a su favor para que veamos el inicio de un nuevo impulso alcista. Para ello deberíamos esperar un cierre por encima de los máximos históricos que presentan los 26,20 euros. Esto dejaría al balón en su vida libre, lo que sin duda es una inmejorable noticia que podría llevar a su cotización hasta las inmediaciones de los 29 euros. Los niveles de acumulación son impecables, lo que es una señal más de fortaleza actual de las compras. No volveremos a ver una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 24,64 euros, si bien el nivel clave lo tenemos en las inmediaciones de los 23 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.